GL Music Genji Genji el violento, son puros cuentos Esto no está fácil de letra, yo voy sediento Mato con vocales, letras muy fatales Lyrica pesada rompiendo sus ideales Vengo de barrios bajos, donde yo también me fajo Me importa un carajo, no me rajo, yo me encajo Con presencia y decencia muestro advertencia No es violencia ni inocencia, es solo vivencia Es lo que tú quieres, déjame caer Hagan lo que hagan, eso vamos a ver Lento y preciso, liso, los voy a estremecer Chamaquita humilde, muchos decían no sirve Querían destruirme, pero aquí sigo firme Esto es trabajo, flow, estilo esfuerzo diario Persistencia, calle, rap, trap, esto es barrio Digan lo que digan o me lleven lo contrario Seguiré pa'l frente haciendo un lado el adversario Llego el Kenji Men, metiendo estilo al 100 Estoy con Dios contra mi Ken, junto a México también Esto es revolución, hablo sin preocupación Tendremos tribulación, pero ando con reyección Hablen, 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 hablen lo que quieran Digan, 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 diganlo a su manera Kenji mete presión, ahí les va la inyección Para la sustancia que a ustedes les altera Hablen, 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 hablen lo que quieran Digan, 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 diganlo a su manera Kenji mete presión, ahí les va la inyección Para la sustancia que a ustedes les altera Mi letra se entera, no facha Llego que en Jessy que cacha Ustedes no me dan la tacha Tirando todas las murallas Que no se pasen de la racha Con sangre guerrera de macha Dito y certero con alma de acero Con guantes para la batalla Las fases que yo tengo a muchos no les complace Porque yo tiro rima de un enlace y otra clase Basado en la realidad, quitando falsedad No somos cantidad, lo que importa es calidad Aunque yo tire rima y me pare en la tarima Nunca llegaré a la cima, si es muy baja me autoestima O me metafetaminas para la adrenalina Mi cuerpo se contamina, pásenme la medicina Vas en las alturas, mostrando tu basura Ahí te va la cura, para lo que tortura